Desde los 15 años, Vladimir Rivera, un actor poblano, ha buscado estar bajo los reflectores. Y hoy, a sus 24 años y entre una pandemia, se ha posicionado a nivel internacional. Es estar tocando puertas, estar recibiendo el no. También estar escuchando consecutivamente de qué vas a vivir, qué vas a comer. No, eso es de juego, pero ¿a qué te vas a dedicar realmente? Entonces, son como trabas que te van poniendo. Bueno, afortunadamente mi mamá siempre me apoyó, mi familia siempre me ha estado apoyando. El camino no ha sido sencillo, la disciplina se ha convertido en su principal valor. Cosas como complementarias, artes marciales, fútbol, aprendí también tiro con armas, baile, me dediqué también a aprender los géneros de baile. Esa disciplina hoy lo tiene entre la crema y nata de las series de televisión. Y esta serie la está haciendo una de las producciones, bueno, de la productora y una de las directoras es Michelle McLaren. Entonces, ella es muy conocida por Juego de Tronos y Breaking Bad. Entonces, imagínate el prestigio que tiene. Estoy actuando también a la par en esa serie con Michael Chiklis, que es conocido por The Shield. Finalmente, este poblano comparte que sus triunfos llevan dedicatoria especial. A mi familia, a mi mamá, a mi abuelita, sobre todo a mi abuelito, a mi hermana, que pues siempre han estado ahí apoyándome. Porque aparte del motor de que yo quiero lograr mis objetivos, siempre están ellos para apoyarme. Y cuando uno tiene esas partes bajas de que dices que quieres tirar la toalla, ahí está ese soporte. Con imágenes de José Sánchez, Emanuel Arroyo, Azteca Noticias.